Muy buenas noches y bienvenidas, bienvenidos a MAVE. En este instante estamos arrancando con la edición correspondiente al primer día de septiembre, ¿Sí? Miércoles primero de septiembre dos mil veintiuno. Este mes es especial porque tenemos a tres departamentos hermanos en esta hermosa patria boliviana que están de aniversario. Hablamos de Santa Cruz, Cochoamba y Pando. Estamos iniciando septiembre y también iniciamos hoy con la edición de MAVE. Información importante respecto a inmuebles en oferta, las estamos presentando en segundos más a estas ofertas de inmuebles en Vinta, también incluidas en MAVE.bol. Empezamos. Soy Marcela Gandarías de a través de TLC, Facebook y YouTube. Estamos al aire. Carlos Sillanes, experto en bienes raíces y marketing. Inmobiliario, Carlos, buenas noches. Buenas noches, Marcela, queridos amigos, reciban un cordial saludo y una cálida bienvenida a MAVE, programa especializado en la oferta de inmuebles. Empezamos, ¿Le parece? Acompáñenos. La vivienda que sueñas en Cochabamba, con MAVE la encontrarás. Atención, familias, es momento de conocer una oferta de inmuebles. Con MAVE, lo encontrarás. Con MAVE, lo encontrarás. Atención, familias, es momento de conocer una oferta de terreno en venta. Está ubicada en Pacata Alta, zona Mesadilla. El terreno tiene la superficie perfecta y la ubicación, por supuesto, también ideal para construir su casa propia. Lo conocemos. La ubicación es muy atractiva. Hablamos de un lote a la venta en Pacata Alta, zona Mesadilla. Y a tan solo una cuadra, a una cuadra del Centro de Salud Pacata, preveyendo cualquier emergencia de salud en la familia. Muy buena ubicación. Este es el terreno, con superficie de 190 metros cuadrados. Atención, el frente, 9.5 metros. La ubicación, la reitero, zona Mesadilla. Con excelente acceso a diferentes líneas de transporte público por la zona, se cuenta con alumbrado público y todos los servicios básicos disponibles, como gas domiciliario, energía eléctrica, agua potable, alcantarillado. Terreno en venta, lote a la venta, en Mesadilla. Precio muy atractivo, 57 mil dólares. La zona existe, es residencial. Por la zona se tienen este tipo de construcciones, varias viviendas bastante bonitas, zona segura, tranquila. Hablamos de Pacata Alta, Mesadilla. Se puede vender con financiamiento bancario. Estamos viendo imágenes de un lugar cercano al terreno, al lote. Es un campo deportivo, ¿sí? También estamos cerca, a colegios, al centro de salud Pacata, a parques. La ubicación es Pacata Alta, Mesadilla. Recuerde, terreno amurallado, ya cuenta con la puerta peatonal y la puerta de garaje instaladas. 57 mil dólares, precio propuesto por los propietarios. Atención con los teléfonos de contacto con ellos. 707-03-067 y 674-52-905. Presentamos la ubicación exacta de este terreno a pocos minutos del centro de la ciudad. En la zona de Pacata, esta es su ubicación exacta. Realizamos el acercamiento en el mapa satelital para detallar información importante. Este vendría a ser el perímetro. Como podemos observar, se encuentra a simplemente pasos de la avenida Papa Alejandro VI, como también de la avenida Ramón Espinosa. A simplemente, como un poco más de una cuadra, del centro de salud Pacata, Distrito 3. Y hacia el lado sur del colegio, se encuentra también a muy poca distancia, el colegio El Mundo Goyanovski. Se puede vender con financiamiento bancario. El precio, lo quiero reiterar, 57 mil dólares, el terreno perfecto para construir su casa propia. Una vez más, lo revisamos en su pantalla. Acompáñanos. Oferta de bonito lote en venta en Pacata Alta, zona a Mesa Dilla, en ubicación residencial. Ubicado a tan solo una cuadra del centro de salud Pacata, cerca a complejos deportivos y a unidades educativas. Con superficie de 190 metros cuadrados y frente de 9.5 metros. Ideal para construir su casa propia. Amurallado. Por la zona se cuenta con todos los servicios disponibles, incluido el gas domiciliario, con excelente acceso a transporte público. Se acepta financiamiento bancario. El precio es de ocasión, 57 mil dólares. Para más información, comuníquese con los propietarios. Recuerde, no olvide que estas ofertas que hoy presentamos a nivel nacional también están incluidas en nuestra página web, mave.vol.com, como la siguiente oferta que presentamos en su pantalla en imágenes. Es un edificio multifamiliar en venta. Cuenta con departamentos independientes y con garaje para cinco vehículos. Nos estamos situando en Chilimárrica, en la ciudad de las flores, Tiquipaya. Edificio multifamiliar en venta con tres departamentos independientes. Importante señalar que por la puerta del edificio se tiene acceso a diferentes líneas de transporte público. Un edificio en muy buen estado de conservación, con 547 metros cuadrados construidos. Destacamos que en planta baja se cuenta con garaje con capacidad para cinco vehículos, con portón automatizado. Además, en planta baja también se cuenta con un salón con capacidad para 50 personas que tiene este espacio. Barrillero con mesón. Además, el salón tiene baños diferenciados. Es ideal, ideal para poderse utilizar como área común de los propietarios de los departamentos o para iniciarse una actividad comercial como un restaurante. Hemos ingresado a uno de los departamentos. Les recuerdo que son tres departamentos en este edificio. Cada departamento cuenta con cocina equipada con cajonería altibaja. Además, área de lavado. Cada departamento con tres amplios y confortables dormitorios. Living comedor, por supuesto. Las dependencias completas. Este edificio multifamiliar en venta, en el último piso, en cuarto nivel, cuenta con terraza. Además, en instantes revisamos en imágenes esta información. Terraza con área techada de aproximadamente 96 metros cuadrados. Ideal para compartir bonitos momentos en cuarto nivel. Revisamos teléfonos de contacto con el propietario y también la ubicación exacta en un mapa satelital. 431-4883 y 703-71595. Esta vendría a ser la ubicación exacta de este edificio en excelente estado de conservación. Como podemos observar en el mapa satelital, se encuentra muy cerca de la unidad educativa luteriana Jesús Maestro, como también de la cancha de césped sintético Villa Satélite. Hacia el lado este se encuentra a muy poca distancia de la urbanización del Bosque Norte, como también de la avenida Centenario, que vendría a ser esta ruta que se enmarca con el cursor. Hacia el lado sur, también se encuentra el Centro de Salud Ciudad del Niño. Precio, 190 mil dólares. Lo conocemos una vez más. Comuníquese con el propietario para más información. Oferta de edificio Invita en Tequipaya, zona Chilimarca, detrás de la urbanización Bosque Norte. Con 547 metros cuadrados construidos, de cuatro plantas. En total cuenta con tres departamentos, cada uno de ellos con 117 metros cuadrados, con tres dormitorios y dependencias completas. En planta baja se cuenta con garaje para cinco vehículos. Además, de salón con capacidad para 50 personas, con baños diferenciados. Ideal para negocio gastronómico o salón de reuniones. En cuarto nivel, amplia terraza, con 96 metros cuadrados techados, con hermosa vista de la ciudad. El transporte público pasa por la puerta. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 190 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Para fábrica, balneario, de repente, para una casa de descanso, una casa de campo, es un terreno agrícola en venta, con superficie muy, pero muy amplia y muy buen frente. Oferta de MAVE, cerca de la UPV, zona Maica, Santa Rosa. Oferta de terreno agrícola en venta, ubicado a la altura del kilómetro seis y medio de la avenida Capitán Víctor Ustaris, en bonita zona ecológica, a pocas cuadras de la UPV, a tan solo dos cuadras de área urbana, con superficie extensa, de 4,626 metros cuadrados, con 43 metros de frente. Por la zona existen todos los servicios disponibles. Ideal para balneario, casa de descanso o casa de campo. Los documentos están completamente actualizados y saneados para venta inmediata. Con excelente plusvalía, ideal para fábrica o industria, con muy buen acceso a transporte público. El precio, 45 dólares por metro cuadrado, está a precio de propietario. Es oferta exclusiva de MAVE. Para más información, comuníquese con nosotros. En séptimo piso del Golden Tower, en instantes, presentamos una oferta de oficina a la venta. También recuerde que información como esta la puede encontrar en mave.bol.bo. Mave.bol.bo, nuestra website, en la cual usted va a poder revisar información a detalle respecto a diferentes depósitos y muebles en oferta. También incluye la suya en MAVE, con sus teléfonos de contacto en pantalla. Revisamos oficina a la venta del Golden Tower en la Heroinas, esquina San Martín. Estamos ubicándonos a pocas cuadras, a poca distancia del kilómetro cero de la ciudad de Cochabamba, cerca a la plaza principal, 14 de septiembre, Heroinas, esquina San Martín. En el edificio Golden Tower, el tipo de inmueble que presentamos hoy a la venta, en oferta, es una oficina. En este edificio, en séptimo piso, es la oficina E. La superficie es 70.5 metros cuadrados. Atención, cuenta con dos ambientes. Vamos viendo imágenes de esta oficina. Este es el ambiente principal, y también cuenta con un ambiente de sala de espera. Elegante, confortable, en excelente estado de conservación. Tiene dos baños, además de espacio de cocineta. En esta imagen, revisamos el ingreso a los dos baños, y también se puede ver el espacio de la cocineta. Cerca a lugares importantes en Cochabamba, como la plaza principal, mercados importantes, también referenciales, gimnasios, farmacias, ópticas, cerca a varios negocios. El precio propuesto por el propietario es este, 78.000 dólares, además que se puede vender con financiamiento bancario. Se cuenta con acceso a diferentes líneas de transporte público, que se dirigen a los cuatro puntos cardinales de Cochabamba, las 24 horas del día. Precio, 78.000 dólares, se puede vender con financiamiento bancario. Recuerde, heroínas, esquina San Martín, en el edificio Golden Tower, en séptimo piso. Atención, profesionales, ideal para un bufé de abogados o una clínica dental. Revisamos teléfonos de contacto con el dueño. 774-460-88 y 459-28-16. Momento de presentar la ubicación exacta de este inmueble. Oficina elegante a la venta. Esta vendría a ser su ubicación exacta. Como podemos observar, se encuentra en plena esquina, entre la avenida Heroínas, que vendría a ser esta ruta, que se marca con el cursor, y la avenida San Martín, que vendría a ser esta otra ruta, que se marca con el cursor. ¿Qué tal si conocemos una vez más información de esta oficina a la venta? Atención, en pleno centro Cochabambino. Estupenda oportunidad para adquirir su oficina. En el edificio Golden Tower, en séptimo piso. Oficina a la venta. En ubicación céntrica. Sobre la avenida Heroínas, esquina calle San Martín. Con 70.5 metros cuadrados de superficie. Cuenta con dos ambientes. Sala de espera y oficina principal. Además de dos baños y cocineta. Perfecta para montar un buffet de abogados, una clínica dental u otra actividad. En ubicación conocida y concorrida. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 78 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Entre sus ambientes, cuenta con la cantidad ideal de dormitorios según la cantidad de integrantes que hay en su familia. Una suite y tres dormitorios. Confortables todos estos ambientes, por cierto. De tres plantas, casa a la venta. En muy buen estado de conservación. En mesa de Iapacata Alta. En ubicación estratégica. Zona noreste, en Cochabamba, Iapacata Alta. Estamos ubicándonos en Zona Misadilla. Una hermosa casa a la venta. Nueva. Precio propuesto por el propietario. 170 mil dólares. Estilo minimalista de tres plantas. La vamos revisando ya en imágenes. Atención. Importante conocer que esta casa nueva a la venta. Cuenta con este espacio para dos vehículos. El garaje tiene portón automatizado. Importante también destacar que entre sus ambientes, cuenta con la cantidad perfecta de dormitorios según la cantidad de integrantes de su familia. Una amplia y confortable suite con tina y vestidor. Además, cuenta con dos dormitorios también confortables. Las dependencias completas. Vamos viendo imágenes de esta hermosa casa a la venta. Esta es la suite. Atención. Además, señalamos que cuenta con la instalación de agua fría y caliente. Gas domiciliario. Todas las instalaciones, por supuesto, de los servicios básicos. También es sumamente útil señalar que esta casa cuenta con un ambiente muy especial. Un área muy especial. En segundo nivel. El último piso. Tiene un espacio techado de 115 metros cuadrados. Ideal para recepciones sociales. Vamos conociendo este espacio. Es este. Ideal para recepciones sociales. En segundo nivel. Último piso. También cuenta, atención, con espacio de parrillero techado con vidrio templado. Con lavaplatos. Es esta. Es esta parte de la casa. Esta área. Precio 170 mil dólares con dos jardines. Las dependencias completas. Confortable. Casa a la venta. Presentamos los teléfonos de contacto con el propietario. 7 99 51 857 y 45 19 8 86. Presentamos la ubicación exacta de esta muy bonita casa. Estilo minimalista con importante construcción. Ubicada en la zona de Pacata. Como podemos observar, se encuentra muy cerca del centro de salud Pacata, distrito 3. Como también de unidades educativas muy cerca de la zona, como el colegio boliviano japonés. Y hacia el lado, hacia el lado sur, se encuentra muy cerca también el colegio Edmundo Goyanox. ¿Quiere negociar el precio y conocer la casa de forma personal? Comuníquese con el propietario. Presentamos una vez más esta hermosa casa de la venta. Oferta de bonita casa a la venta estilo minimalista. Empacata alta. Zona a mesadilla. Al norte del pateón. Con 360 metros cuadrados construidos. De 3 pisos. Entre sus ambientes cuenta con una amplia suite con vestidor. 3 dormitorios. Estudio y dependencias completas. Garaje con portón automatizado. Con dos jardines. Uno delantero y otro interior con pasto sintético. Área techada de barrillero. Con lavaplatos. En el altillo. Amplia superficie cubierta. Ideal para reuniones sociales. El precio. 170 mil dólares. Se acepta financiamiento bancario. Para más información comuníquese con el propietario. La invitación se la extiendo a usted también. Si necesita por algún motivo ofertar y vender una casa que es de su propiedad. Un departamento. Un terreno. Un local comercial. Una oficina. Comuníquese con Mave que con mucho gusto vamos a explicar a detalle. Y absorber cualquier tipo de duda que tenga. O algún tipo de interrogante que tenga. Respecto a nuestros servicios. Llegada. Forma de trabajar. Por cierto. Recuerde que estamos a su servicio. Presentamos inmuebles vendidos en segundosmas.carlos. Realiza también tú la venta de tu inmueble. Así como lo hicieron estos antiguos propietarios de estos inmuebles. Esta casa que se estuvo ofertando a la venta. Esta casa ubicada en zona Ciudad del Niño. Zona Norte. Se ha logrado vender en 96 días. Este inmueble ya está vendido. También presentamos esta casa. Ubicada también en zona Norte. En zona Keru Keru. En inmediaciones de la Iglesia de Jesucristo. Que se ha logrado vender en 65 días. Esta casa también está vendida. Más información sobre estos servicios. Comuníquese con nosotros ahora mismo. Vamos a continuar con información que usted desea conocer. También recuerda que tenemos espacio para su oferta. Incluyela en Mave. Y también forme parte de Mave.bol.bo. Con su oferta. Presentada de forma atractiva. De forma minuciosa. En tu ubicación. En un mapa satelital. Información gráfica. En imágenes. En fotografías. En video. Veo información que resalta respecto a características atractivas de cada oferta. En Mave.bol.bo. Revise usted también nuestro website. Mave.bol.bo. A tan solo media cuadra. De lo que es la avenida Blanco Galindo. En el condominio Los Pinos. Kilómetro 7 y medio de esta avenida principal. Tenemos departamento a la venta. Estamos comenzando a presentar información importante de esta muy buena propuesta. Un departamento a la venta. En muy buen estado de conservación. Dentro del condominio Los Pinos. Kilómetros 7 y medio de la Blanco Galindo. 115 metros cuadrados de superficie. A precio de 67 mil 500 dólares. Se puede vender con financiamiento bancario. Vamos revisando algunas imágenes del living comedor. Si en este instante. Recuerde. Un departamento en primer piso dentro de condominio. También destacamos que entre sus ambientes cuenta con una suite con ropero empotrado. Amplio ropero empotrado. Además de raza. También tiene dos dormitorios con roperos empotrados. Vamos viendo imágenes de estos ambientes. El baño compartido existe. Es muy funcional. Lo estamos conociendo. Revisando en imágenes. También es cocina. Cocina también con cajonería alta y baja. Además dependencias completas. Estamos viendo imágenes de este ambiente. Cuenta con extractor de grasas. La cajonería alta y baja en su pantalla. 115 metros cuadrados de superficie. Departamento en venta. Se puede vender con financiamiento bancario. Tiene también dependencias de servicio. Esta área es el área de lavado. Con califón de gas. Ya que cuenta el departamento con la instalación de gas domiciliario. Áreas comunes como esta piscina y también salón de copropietarios. La venta incluye garaje y también, ojo, la venta incluye cortinas en todos los ambientes del departamento. A media cuadra de la avenida principal Blanco Galindo. Con excelente acceso a transporte público. Las 24 horas del día. Precio. 67 mil 500 dólares. Dentro del condominio Los Pinos. Revisamos teléfonos de contacto. 722 96 103. Esta vendría a ser la ubicación exacta del condominio Los Pinos. Donde se encuentra este muy bonito departamento en excelente estado de conservación. Como podemos observar en el mapa satelital. Se encuentra a simplemente como 50 metros. Es decir, como media cuadra de la avenida Blanco Galindo. Que se marca con el cursor a la altura del kilómetro 7 y medio. Prácticamente, el acceso a transporte público a este departamento son las 24 horas del día. Revisamos una vez más información de esta muy buena opción. Propuesta que hacemos llegar a nivel Bolivia. Departamento en 20 en primer piso dentro del condominio Los Pinos. Cerca a media cuadra de la Blanco Galindo. Oferta de amplio departamento en venta. Ubicado a tan solo media cuadra de la avenida Blanco Galindo. A la altura del kilómetro 7 y medio. En condominio Los Pinos. En primer piso. Con 115 metros cuadrados de superficie. Entre sus ambientes. Una confortable suite con ropero empotrado de madera y terraza. Dos dormitorios con roperos empotrados. Dependencias completas. La feinta incluye garaje para un vehículo. Como áreas comunes, piscina. Por la zona hospital. Farmacias, colegios y universidades. El precio es la ocasión. 67 mil 500 dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Presentamos información que resalta casar a 20 en planta baja. En Villa Busch Sud. Urbanización Adela Zamudio. Oferta de casa nueva en venta. En excelente estado de conservación. Ubicada en zona Villa Busch Sud. Próxima a la industria avícola INBA. En la urbanización Adela Zamudio. El transporte público pasa por la puerta de la casa. Con 350 metros cuadrados de terreno. En esquina. Con frentes amplios de 25 y 14 metros. La construcción en planta baja con dos dormitorios. Cocina con misón y estantería. Y dependencias completas. Además de depósito de agua con capacidad de 5 mil litros. Garaje amplio para 6 vehículos. Amplio espacio de jardín con pasto. Cuenta con todos los servicios instalados. Incluido el gas domiciliario. Se tiene conexión de fibra óptica. Se acepta financiamiento bancario. El precio. 98 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Siempre es muy grato poder compartir con todos ustedes información que sabemos que es para su utilidad. De su utilidad. Gracias por su tiempo y por su confianza. Buenas noches país. Hasta mañana. Carlos, buenas noches. Buenas noches Marcela. Gracias queridos amigos por su atención y preferencia. Tengan ustedes un descanso reparador. No olviden. Mave está a su servicio. Hasta mañana. Permiso. Verdes. 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 Gracias por ver el video.